Te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos feo Esto lo seguimos en el app sopare Tama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que duerme o no la... Chiqui bamboni Oye, bien, chicos y la otra Man, te ensemblas, te estoy entrando Me dice como estte ��os Es una Por lo que te tea No hay viruses Pero que te种 Cercho Mar favoreopolitad Por has to Chiqui bomb ifying Fique Dile guión Mar exactement Chiqui-bam-boni, это не кафе Пиццу наш утрявый вдруг не ест Но зато плодится как хомя Все мои друзья не просто так Chiqui-bam-boni Chiqui-bam-boni, Chiqui-blu-blu Бulum Добавил с Синдзер Мы не знаем, мы не знаем в б�иле поисков Патри! С Шалом�이 Дедури ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!